Hasta la raíz Sigo cruzando ríos, amando cerras, amando sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo mundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca conforme el sol Cuando miro al cielo en el fondo de una nube gris aparezcas tú Una tarde tú, anátalo, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezcas vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña encuentre un campo lleno de caña No habrá manera en mi radio de la luna que tú te vayas Oh, oh, oh No, no, no No, no, no No, no Cada momento vamos a ver, son la clave exacta de este tejido Que ando cargando bajo la piel, así te protejo Aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Entre un campo lleno de caña, no habrá manera en mis rayos de luna que tú te vayas Hijo